Sublime gracia del Señor que aún infeliz salvó fui ciego más hoy miro yo perdido y él me halló de mi maldad me libertó mis dudas ah llentó oh cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó y cuando es él cual son yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó su amor que me salvó Sublime Sublime gracia del Señor de muerte de muerte libro 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 no 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 muy buenas tardes niños y niñas es el hermano Alex del grupo número 2 y vamos a continuar aprendiendo de la biblia del rey Saúl hemos llegado al último capítulo de este al último capítulo de este de esta gran historia de la batalla famosa de David y Goliat en primera Samuel capítulo 17 espero que hayan podido aprender algo hasta ahora definitivamente ya he podido aprender bastante sobre esta historia y pensé que ya lo sé ya casi todo bastante increíble cada vez como que más podemos seguir aprendiendo así que como siempre pequeño online la pregunta de trivia la biblia después continuamos hablando del repaso de la semana pasada y después entraremos a la clase de hoy y puse ahí target challenge como saben no tiene que ser exactamente esta tienda Starbucks o aquella tienda el ganador decide de qué tienda le gustaría conseguir así que la pregunta de esta semana una de las dos preguntas esta es la trivia que puse aquí es cuál es el libro de la biblia que muestra en repetidas ocasiones el ciclo del pecado el sin seco es tu libro que he mencionado bastante y lo menciono bastante porque considero que va muy relevante para el día de hoy para nuestro diario vivir para ustedes que no se recuerden que es el ciclo del pecado básicamente es que todo está bien en la vida todo nos va bien todo digamos que en la escuela en el trabajo en la familia lo que sea todo va bien de repente como todo va bien nos olvidamos de Dios paramos de leer la biblia adorar de atender a la iglesia estudiamos todo eso atrás y ahí no tengo que hacer eso hago lo que me da la gana cuando decimos cuando necesitamos hacer eso las cosas comienzan a ir mal cuando va mal entonces nos acordamos de Dios entonces cuando Dios arregla todo nos deja otra vez en su gran misericordia todo regresa a lo normal las cosas mejoran nuevamente nos sentimos bien nuevamente nos sentimos nuevamente nos sentimos bien y nos olvidamos de Dios y caemos nuevamente lo mismo que nos paramos de ir a la iglesia de orar y todo y nuevamente eso se repite ahora en la historia de la biblia no es que paraban de ir a la iglesia pero sí que paraban de ser obedientes tenían a Dios ser falsos eran castigados eran esclavos y todo lo demás así que cuál es ese libro de la biblia que menciona ese ciclo de pecado en múltiples ocasiones y el resumen de ese ciclo y de lo que ocurre en ese libro aparece al principio en el capítulo 2 o 3 si no me equivoco como pista le diré que se encuentra en el antiguo testamento así que la persona que sepa y nuevamente como siempre la primera persona en mandar la respuesta al 858-247-0994 se ganará ese premio puse aquí Walmart nuevamente puede ser cualquier tienda 858-247-0994 el número de mi esposa ahí ok así que la semana pasada de qué hablamos o estábamos en el segundo capítulo de la historia de David y Goliat ahora en ese en ese segundo capítulo comenzando en el versículo 12 si no me equivoco finalmente se menciona a David antes nada más de como que describía a Saúl y la situación describía a Goliat y la situación de la guerra así que en este cap en este versículo ya comienzan a mencionarse a David y comienza todo con el papá diciéndole a David que era el menor de ocho hermanos que vaya a la guerra que tende etcéanamente y que vea cómo están sus otros hermanos que estaban en la guerra primero segundo tercer hermanos que estaban en la guerra le dice ve cómo están y llévale esta comida a tus hermanos y también al jefe de los miles al capitán que estaba encargado de todos ellos allá ok y ve que mientras David está allá desaparece nuevamente el gigante que hacía lo mismo que lo hizo por 40 días que salía y amenazaba y decía que dame a uno que pelee contra mí entonces sus hermanos lo ven y dicen ah porque estás aquí que no conocemos tu corazón que no quieres estar pidiendo a las ovejas le dice su hermano mayor Eliab pues dicen no que yo no estoy aquí por eso no pasa mucho tiempo con eso y llega a oídos de Saúl que este jovencito David estaba diciendo que quien era esa filisteo y circunciso para hablar así del Dios de Israel del pueblo de Israel y que él estaba dispuesto a ir a pelear contra ese gigante así que obviamente eso consiguió bastante atención él termina al frente del rey Saúl y él le dice que en verdad lo quiere hacer o creamos en ese punto donde iba a tener esa conversación así que entramos a la clase de hoy el último capítulo el capítulo final de esta gran historia así que ahora vamos a terminar del 32 al 58 obviamente vamos a saltar bastante de ellos así que los objetivos aquí que es lo más importante que es lo que queremos que quiero transmitir en esta clase uno recordarnos que nada 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 es imposible para nuestro Dios no servimos a un Dios falso es Dios y por definición nada es imposible para él hemos visto como a Abraham y Sara y Sara edad mayor Sara de 90 años tuvo a Isaac si nada es imposible para Dios pronto estaremos hablando de cómo Jesús se resucitó de los muertos si nada es imposible para Dios y Dios ese mismo ayer hoy y siempre no es que era nada imposible para Dios allá en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento en la Biblia y ya Dios está limitado no para él nada es imposible importante segundo punto discutir la importancia de recordarnos lo que Dios ya ha hecho para nosotros o por nosotros en el pasado nuevamente lo que él ya ha hecho recordarnos eso el mismo Dios que nos dio salvación que nos ha ayudado con nuestra familia que nos ha provisto alimentos es el mismo Dios que todavía nos puede seguir ayudando y dando lo que necesitamos no necesariamente lo que queremos por lo que él sabe que necesitamos el tercer punto recordarnos de quién a quién le pertenece a la batalla la batalla no es nuestra la batalla es del Señor tenemos que entender que él se va a encargar y último entender el propósito de la batalla el propósito de la batalla así que se encuentra está David hablando con Saúl y él le dice no que él vaya a pelear con él y Saúl le trata de desanimar y dice no que no que no va a pasar y así comienza esta conversación con el pesimismo con la negatividad no vas a poder que por aquí que por allá le dice y dijo David a Saúl no le vaya al corazón de ninguna causa él tu siervo David irá y peleará contra ese filisteo y dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él con él porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud que es por aquí y recuerden no había nadie dispuesto a ir a pelear contra Goliat todos estaban temblando que le temblaran las rodillas alguien finalmente dice yo puedo hacerlo y que le dice no vas a poder increíble como trabaja y hemos dicho anteriormente porque Saúl y esa mentalidad porque tenía en la mente los ojos puestos en lo que podía ver los ojos puestos en Dios y ya sabemos que la comunicación entre Saúl y Dios había roto él había hecho mucho pecado ya él había sido eliminado había sido desechado otra persona David iba a tomar su posición ok pero David dice hey yo si puedo y no se desanima bueno aquí y aquí puse algo importante de cómo él justifica que él lo puede hacer le dice él recuerda lo que Dios ya ha hecho para él y él le dice fuese el león él comienza diciendo cómo él cuidaba de la oveja de su padre y si fuese el león fuese el oso tu siervo lo mataba y él dice el mismo Dios que me ha librado allá de Jehová mismo Dios que me ha librado de la guerra del león y de la guerra del oso él también me liberará de la mano de este fileteo ese para Dios él es pan comido como dicen en mi país él ya me ha ayudado contra el león él ya me ha ayudado contra el oso ya yo he visto la mano de Dios anteriormente y yo sé que él todavía lo puede hacer así que vemos que él no se enfoca mucho en el problema y hablando y tratando de salir no 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 él se enfoca en Dios donde debemos poner nuestro énfasis recuerden lo que él ha hecho él lo puede hacer otra vez y enfocarnos en Dios y no tanto en el problema y tratar de entender las cosas no es nuestro propósito él se enfoca en Dios y dice ah no que el fileteo que no que tal vez su altura es una desventaja porque yo puedo mover más rápido que él porque él es más pesado y no sé qué o no yo tengo esta no él se enfoca en Dios y lo que Dios ha hecho para él y ha hecho por él ok y finalmente Saúl como que se va por vencido y dice ve y Jehová esté contigo y le dice así que cuando él dice esto Saúl le trata de dar su armadura y como ya saben que David trata de ponerse toda su armadura pero él no puede muy pesado él no ha usado eso anteriormente y dice y yo no sé esto pero dice él confía en lo que él ya sabe hacer lo que Dios le ha enseñado a él y él va y agarra estas cinco piedras cinco piedras lisas y todo y se tomó su callado en su mano lo que él utilizaba cuando estaba con su oveja y escogió cinco piedras lisas en el arroyo y le puso en un saco el saco pastoril el saco de pastor que él tenía el de su ron que traía y tomó su onda en su mano y se fue a ese filisteo él utilizó lo que él ya tenía porque él tenía la confianza puesta en Dios era el único que buscaba una bazooka una guerra una no sé qué no 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 él ya confía en lo que Dios le ha hecho anteriormente y como Dios le ha dado la victoria anteriormente ok y bueno él se presenta y le dice el filisteo a David le dice el gran goleás porque esta se burla de él porque vienes conmigo con palos y todo se cree que acaso soy perre no sé por aquí que por allá y en el versículo cuarenta y cuatro vemos aquí que dice luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo miren cómo la amenaza ahora no estaban en la clase pero me pregunto cuántas personas tal vez habrán preguntado si David realmente podía contraer ese gigante porque recuerden si David perdía todo el pueblo de Israel iba a tener que ser esclavo de los filisteos me pregunto si alguno también trataron de desanimar a David pero no importa el punto es que él se presenta el filisteo de la amenaza le dice esto y miren cómo responde David al filisteo dice entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones a quien tú has provocado y puse aquí acordarnos por quién estamos peleando él no ataca al filisteo de la misma forma que tú eres muy grande que no que tú eres muy pesado que tú te mueves lento que no sé qué y trata de razonar y vamos a figurar no hay nada que figurar él pone su mirada en Dios el mismo Dios lo que ha hecho anteriormente es el mismo Dios que me da la victoria y ese Dios es todopoderoso y dice yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos él no pone su confianza en un hombre él lo pone en Dios y se enfoca en Dios y dice a quien tú has provocado has cometido un grave error dice ok me recuerda un pasaje en segunda crónica 20 15 que puse aquí en donde Josafat estaba peleando la amenaza del pueblo de Moab y de Amón un gran un gran ejército y todo el pueblo de Israel estaba atemorizado no ahora Josafat es un rey que hemos mencionado anteriormente en esta serie de reyes pero era un hombre un rey que era bien temeroso de Jehová una de las cosas que no me gustó mucho de él es que él formó una amistad con Acab el rey perverso de Israel pero eso después ya lo hemos hablado anteriormente pero el punto es que Josafat era un hombre que tenía una relación cercana con Dios y yo le mando a un profeta que dice Jehová o dice así no temáis y os amedrentéis delante de esta multitud tan grande miren como el profeta reconoce que hay un problema no es que lo trate de minimizar que esto no es nada que es puramente no no te imagino a militeres delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios nuevamente en quien puso el énfasis el profeta es de Dios es de Dios no te preocupes no hay que razonar enfócate enfócate en Dios importante importante la batalla no es nuestra la batalla de Dios así que recordamos por quien estamos peleando de quien a quien pertenece la batalla otro punto que vemos ahora avanzando al versículo 46 es acordemos del propósito de la batalla dice dice David este joven de verdad que era un joven ejemplar dice Josafat te entregará oye mi mano le dice diciendo lo que va a pasar yo no tengo twitter y no se que yo no puedo ver la noticia que va a pasar yo sé que va a pasar aquí Jehová te va a entregar en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra y toda la tierra sabrá que Dios es Israel David no iba titubeando no iba con temor y también sabía el propósito de la batalla dice y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel no es que nunca ni miedo que soy yo y yo y yo y mí no es para que este pueblo que está alrededor mío que está atrás mío este pueblo que está temblando y que tiene miedo este pueblo que ha perdido el enfoque en lo que realmente importa que es enfoque en Dios y lo tiene el enfoque puesto en el enemigo este pueblo va a saber que hay Dios en Israel que no es no estamos solos que Dios está con nosotros versículo 47 y sabrá toda esta congregación que Jehová nos habla con espada y con lanza porque de Jehová en la batalla y él nos entregará en nuestras manos pone a todo el pueblo junto y dice que Jehová lo va a hacer nuevamente el énfasis el énfasis en el propósito de la batalla no es para darse golpe de pecho y mira quién soy yo y no sé qué y mira lo que yo he hecho y a veces no lo decimos pero actuamos de esa forma y Dios lo sabe pero ahí y me recordó ese himno de adiós a la gloria to God be the glory to God be the glory recordando de la gloria a Dios le pertenece a la gloria y no a nosotros ok y nada más para terminar ese punto me puse como pregunta ¿será que algunas veces no tenemos la victoria porque nos enfocamos porque queremos que la victoria sea para nosotros? puse aquí la foto que encontré en internet hey look at me Friday yo yo nuevamente el propósito de la batalla era para darle la gloria a Dios y ahí vemos como David lo hizo así que ya en el final él se sale con su onda le pega al filisteo directamente en la frente él cae y después corre le agarra la espada y le corta la cabeza con su propia espada los filisteos obviamente asustados él llama al pueblo de Israel vienen corriendo aquí hay un valle están en dos montes hay un valle en el medio y van corriendo los israelitas y van y derrotan a los filisteos y una gran gran victoria que tiene el pueblo de Israel y lastimosamente eso termina siendo el comienzo del final de la relación entre Saúl y David vemos como Saúl aquí como lo puse el artista aquí como los celos que comienzan como las mujeres comienzan a cantar de que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y él lo toma a esos personajes y se le molesta mucho pero sabemos también que hay un espíritu malo ya en Saúl y que Dios ya había hecho que lo iban a reemplazar así que para terminar puntos en esta clase breve uno recordando que nada es imposible para Dios y este jovencito que no peleaba en guerra como venció a ese gigante recordar la importancia recordando lo que Dios ya había hecho en el pasado y no lo mencioné pero en esa foto donde miran las piedras era como la idea la razón por la que los cruza y es cuando cuando David le dice a José después de cruzar el Jordán que pongas esas piedras que sean como de memorial Dios quiere que nos acordemos de lo que él ha hecho por nosotros en el pasado si no se pueden acordar de más nada se pueden acordar de que Dios le ha dado salvación que es lo más grande que cuando mueran van a estar con Dios en el cielo si lo han hecho el tercer punto recordando a quien le pertenece a la batalla no es para que para que dan unos golpes de pecho sino para que el pueblo sepa que la gente que nos ve nuestros vecinos y los demás sepan que vale la pena ser cristianos que hay un Dios que da la victoria y el último punto entender el propósito de la batalla nuevamente para animar al pueblo cristiano para ser de testimonio al pueblo así que ya para terminar puse aquí de Target Challenge nuevamente puede ser cualquier tienda pongo cualquiera ¿qué se celebra en la Pascua o Easter Sunday para que hablan más inglés ¿qué se celebra en la Pascua y por qué es importante y nuevamente en el mismo lugar ya me envié un mensaje de texto al 858-247-0994 858-247-0994 se pongan una tarjeta de Target de 25 dólares esta será nuestra última clase en el plan es para la siguiente semana que tengamos la clase en persona como la hacíamos antes así que aquí sería esta es la última la última vez que tenía que mandar su respuesta espero nuevamente que hayan podido aprender algo y nos veremos en la próxima hasta luego gracias gracias gracias